El canal de todos los venezolanos La conocimos en tiempos del Ministerio de Wilma Castro Sotelo No, de Economía Popular Antes, ¿no? No, en ese periodo, en el 2006 Economía Popular es una de las personas que ha trabajado Digamos, de manera más directa En cómo organizar lo que se está organizando desde hace tiempo Organizar teóricamente, académicamente Lo que el pueblo está haciendo, que es su organización Ella tiene una maestría en Historia Es profesora de la Cátedra de Economía Política En la Universidad Central de Venezuela Y acaba de publicar un libro Élites de Poder y Capital Financiero Bancario En Venezuela, entre 1980 y 2009 Yo no he tenido la suerte de leerlo todavía ¿Cuándo llega a Venezuela? Está todavía en ámbito internacional Sí Lo están leyendo primero otros Bueno, es bueno que lo lejan ellos Porque ya saben cómo ¿Cuándo llega a Venezuela? ¿Tendremos noticias? Bueno, de verdad que no sé El libro se publicó en diciembre Este es diciembre pasado Pero gracias por la invitación Está bien Cuando lo traiga, este va a ser el lugar donde tú lo vas a mostrar Y tendré ganas de leerlo de manera muy ávida Porque tengo entendido que hay cosas muy interesantes Que pueden definir la conducta de ciertos actores del mundo financiero Y cómo eso incide en las decisiones políticos, gubernamentales Que tanto nos preocupan La guerra económica y todo esto Bueno, Oli Te invitamos porque vimos que Maduro de repente Pum, se montó en un avión Y pum, y llegó a Brasilia Y se reunió con ese montón de gente Con toda razón Porque los BRICS Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica Se reunieron Después del Mundial de Fútbol Y empezaron a tomar unas decisiones importantes Y para allá se fueron Pepe Mojique Se fue Cristina también Porque la UNASUR y el CELAC Parece que tienen un escenario propicio Para desarrollar el MERCOSUR Cosas en ese contexto Se movió Parece que hubieran agarrado el peso del mundo Y pum, lo metieron en fortaleza Por eso es que es fortaleza ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está pasando allí? Bueno, ahí están pasando cosas muy interesantes Buenas Buenas Pero también que nos compromete como país Nos compromete dentro del proyecto político Revolucionario Y nos compromete de cara al futuro Como latinoamericanos Fíjate Países de economías emergentes Tienen unas características muy interesantes A ver ¿Cuáles son? Primero Concentran el 44% de la población mundial Casi la mitad Casi la mitad de la población mundial Si la población mundial es más o menos 7 millardos de habitantes China tiene como 1.300 millones 1.300 India 1.200 Rusia 140 200 millones Etcétera, etcétera Entonces en primer lugar Concentran un porcentaje importante De la población mundial En segundo lugar También del territorio Tercero El producto interno bruto A nivel mundial Concentran el 21% El producto interno bruto A nivel mundial Y por otro lado Y por otro lado El caso por ejemplo De China Que es un caso muy emblemático Es la segunda economía mundial Después de Estados Unidos Por ahora Por ahora Y con unas tasas de crecimiento Significativas De 7 8% Este segundo trimestre del año Creció un 7.5% Y en una época Llegó hasta el 10% Que es una barbaridad De una manera significativa Pero además Los países de estas De economías emergentes Los BRIC Están dentro del ranking De las 10 economías Más importantes Del planeta Eso no es nada despreciable Es muy importante Tienen el 36% De las reservas de gas Petróleo, etcétera O sea que estamos hablando De un polo De países Demasiado importante En este momento Ahora Pero no me decimos Estamos hablando De la verdadera potencia Ellos juntos Hay potencial Para que eso se dé Hay características Pero además La forma como se vienen moviendo Están determinando De alguna u otra manera Un nuevo orden internacional Que es lo importante Dentro de todo ello ¿Por qué? Porque pasamos Durante todo lo que fue La guerra fría Pasamos de un mundo bipolar Cae el muro de Berlín Pasamos a un mundo unipolar Y pareciera que se está gestando De hecho Con el movimiento Que se está dando De estos países La importancia Que le están dando Inclusive a América Latina Se está gestando Un nuevo orden internacional Que tiende a ser Un polo de desarrollo En aras De lo que es Mundo multipolar Que por cierto Esto es una de las Premisas que están Dentro de lo que es Nuestro plan De la patria O sea que encaja Perfectamente con nuestro plan Totalmente Pero además Porque esto ocurre Ahora ¿Qué es lo que viene pasando? Lo que viene pasando Es que es la expresión También del declive De la hegemonía De la economía Norteamericana Que después del estallido De la crisis En el año 2008 En el año 2008 Estalla la crisis Cuyo epicentro Fue en Estados Unidos La baja significativa Que hubo En la bolsa de valores Este de Nueva York Y que eso generó Un efecto de dominio Tanto en el sistema Económico norteamericano Pero en el resto De los países del mundo Quienes Entre comillas Sostuvieron Todo el crecimiento De la economía mundial Durante este periodo Que fue muy fuerte 2008 2009 2010 Fue precisamente En los países Economías emergentes Y en eso A la cabeza Este China ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está Ocurriendo con esa crisis Que la han denominado De manera errada Una crisis financiera O una crisis económica? No Es la expresión De una crisis estructural Del sistema capitalista mundial Y eso es importante Este Plantearlo Porque esa crisis No se ha superado Y esa crisis Es producto De que ya estamos Al En los inicios Como dicen algunos Estamos en un proceso Civilizatorio nuevo O Estamos en un proceso De un reacomodo Del sistema Capitalista mundial Donde el modelo De acumulación Viene perdiendo Vigencia ¿Y qué crees tú? Yo creo que estamos A las puertas De un proceso Civilizatorio nuevo Porque la crisis Va más allá Del tema Del plano solamente Financiero Y esto Esto es bien Interesante ¿No? La crisis Tiene que ver Con un conjunto De contradicciones Estructurales Que tiene el sistema Y que obviamente Quien ha estado Capitalizando Durante Después de la Después de la Segunda guerra mundial Precisamente la hegemonía Del sistema Capitalista mundial Ha sido Estados Unidos Y al Profundizar Las contradicciones Dentro del sistema Uno de los Obviamente afectados Precisamente En la economía Norteamericana Aunque sigue siendo En estos momentos La primera economía Del mundo Es un cambio Civilizatorio Pero mientras Eso llega Que lamentablemente No está Ahí A pasar la calle ¿Cuántas destrucciones? ¿Cuántas guerras? ¿Cuántos genocidios? ¿Cuántos crímenes Tenemos que calarnos En el Medio Oriente Y cuidado Si más allá Hasta que eso ocurra O sea ¿Cómo podemos Blindarnos Protegernos Defendernos De la agonía De este gigante Que bueno Que no quiere morir Como es lógico Pero que se está llevando Consigo A un montón de gente Claro A un montón de inocentes Obviamente Pero tenemos que apostar Y tenemos que apostar Precisamente A la construcción De ese mundo Multipolar Donde Fíjate Que el hecho De que se dé La sexta cumbre De los BRIC Aquí en América Latina En Brasil En estos momentos Y además Que estos países Extiendan La invitación A los países De UNASUR Del CELAC Etcétera Etcétera Eso te está indicando De que hay una nueva mirada Hacia los países del sur De que hay un conjunto De oportunidades Que se están abriendo Y que Ya el liderazgo De Estados Unidos Como potencia mundial Empieza Por lo menos En este plano A mirarse Y a verse Que es palpable O sea No es La potencia Con todo El peso Que tiene Y la actitud De arrogancia Sino que ya hay otros actores En la geopolítica mundial Que empiezan a disputarle También el terreno Y eso es muy importante Por ejemplo En el Medio Oriente Hay tantos rollos Que ellos mismos Han creado Por cierto Han debilitado A los pueblos Y a los liderazgos En el Medio Oriente Que bueno Y esto es lo que está pasando Lo que está pasando En Libia En Siria Siria se Se está Oye Protegiendo De una manera importante Lo que pasó En Irak Lo que Pretenden hacer En Irán Lo que están haciendo Con el pueblo palestino Que más Bueno Te puedo seguir nombrando Y estaríamos aquí Media hora Hablando De las intervenciones De Estados Unidos En el Medio Oriente Pero claro Al estar esta fuerza Unida aquí Brasil Venezuela Argentina Uruguay Todos estos países ¿Tú crees que eso Es un blindaje Contra una posible Intervención militar O de cualquier naturaleza? Yo creo que sí ¿Sí verdad? Y que tiene que ver Con esto que te estoy diciendo No nos puede matar Así tan fácil Hay un reacomodo De la geopolítica mundial Hay un nuevo orden Que se está erigiendo Que tiene Se perfila Como un mundo multipolar Y eso es muy importante Fíjate tú El caso por ejemplo De América Latina En América Latina Los países De las economías Más importantes Se han organizado En dos bloques Está por un lado El Mercosur ¿Verdad? Donde está Y viene participando Venezuela Y otros países Y por otro lado Está la Alianza Del Pacífico La Alianza Del Pacífico Es de reciente data La Alianza Del Pacífico Es del 2011 Y la Alianza Del Pacífico Es México Colombia Perú Chile Como tú Acabas de decir Y si tú ves El PIB De estos dos bloques Más o menos Están en la misma onda Tienen Más o menos Concentran La mitad De la Un porcentaje importante De la población Latinoamericana Pero además El nivel de exportaciones Etcétera Están equiparados La Alianza Del Pacífico Tú ves que hay una Unidad En cuanto a Cuál es la política Exterior Y interior Que vienen planteando Estos países Con una mirada Obviamente Hacia Estados Unidos Claro De derecha Pero llama la atención Si uno ve las cifras Inclusive las cifras Que pone la Cepal En sus páginas Llama la atención Como el porcentaje De relación De comercio exterior Tanto De importaciones Como exportaciones De estos mismos países De la Alianza Del Pacífico Se ha incrementado Desde el año 2000 2010 2009 Con China Y ha disminuido Su porcentaje De participación Con Estados Unidos Eso es muy interesante Porque te voy a decirlo Y no fue Estados Unidos Que promovió La Alianza Del Pacífico Claro Entonces Pero es para que tú veas Que se está Lo que hay es un reconocimiento De que hay otros actores Con igual peso Con igual importancia En la geopolítica mundial Y eso se ve En las relaciones Concentes Comerciales De Estados Unidos O es parte del juego Es parte del juego De la realidad Que se está dando En la economía mundial A pesar de Estados Unidos A pesar de que Obviamente Estados Unidos Se niega a perder espacio Bueno Fede tú No sé si es la hora De decirle No, todavía nos queda Un poquito más Con la radio del sur Quédese ahí Porque estoy aquí La radio del sur A entre unos minutos Se va a desconectar Pero va a grabar Todo lo que estamos hablando Pero lo que te quiero decir Entonces Y este banco Este banco del BRICS Con el banco del sur Déjame yo Que si da chance Que responda Antes de desconectarnos La radio del sur No te preocupes Estamos pendientes 100 mil millones De dólares Que supuestamente Metieron ahí En el pote O están metiendo No sé Brasil China Rusia India Y Sudáfrica Y la gente Por ejemplo De aquí De América Latina Pues dice Bueno vamos a meterlo Con el banco del sur Vamos a reforzar El banco del sur Con esto ¿Cómo es ese reforzamiento? Además te quiero decir Que alguien me dijo Por ahí Ya empezaron mal ¿Cómo van a usar el dólar? En el twitter Pero es una pregunta interesante ¿Por qué usar el dólar Y no otra moneda? Si se supone que el dólar No va a funcionar O es que están hablando De dólares Por no decir Que están hablando También de ¿Cómo se llama? De rublos De yuan O de otras cosas Yo creo que Hacia allá es que se perfila Precisamente el panorama mundial Fíjate ¿Qué pasó después de la segunda guerra mundial? Aparte de que Estados Unidos Se erige como potencia Ocurre que hay que una nueva arquitectura financiera mundial Esa nueva arquitectura financiera mundial Estamos hablando del banco de desarrollo El banco mundial Y el fondo monetario internacional Fíjate tú que es emblemático ¿Qué están hablando ahorita los países del PRI? Están hablando de constituir Una nueva arquitectura mundial Alternativa precisamente A esa arquitectura financiera mundial Donde obviamente Quien tiene el control de ellos Estados Unidos Entonces ¿Qué es lo que te estaba diciendo? Que se están moviendo las piezas Del juego del ajedrez mundial Donde Como te decía hace rato Hay un reconocimiento De que hay un conjunto de países Que vienen creciendo Y están haciendo contrapeso Precisamente a esa hegemonía Que empieza En un proceso de clive En cuanto a lo que es el control El espacio La potencia económica mundial De Estados Unidos En la segunda parte Pudiéramos hablar un poco De cuáles son las contradicciones Que hay dentro del sistema Capitalista mundial Que eso es atinente Obviamente una economía Tan importante como es Bueno, la segunda parte la vamos a hacer Y yo quiero despedir a la gente De la radio del sur Sí, porque esto no Esto tiene no ser Segunda parte Tiene un montón de partes Así que prepárate Que te vamos a seguir invitando A ti no te gusta venir mucho A la televisión Pero porque eres amiga mía Yo te voy a abusar de eso Mira Gracias a la radio del sur Por acompañarnos acá Con la gente despierta Ellos van a seguir grabando Como te dije Nosotros sigamos aquí En Venezolana de Televisión Entre todos La pregunta que te voy a hacer Que es la que nos queda Para despedir tu participación hoy Voy a hacer una pregunta yo Y después vamos con la pregunta Que le hicimos al resto de la gente Y es bueno que sea esta pregunta Porque está muy bien La explicación macroeconómica Y geopolítica Y no sé cuánto financiera La estructura La arquitectura financiera Todo eso suena muy bien Muy interesante Además lo explicaste De manera muy sencilla Pero como decía El no tan ilustre ¿Cómo se come eso? O sea Para la gente que va a comprar Harina Azúcar Café No sé qué La pasta Que no la consigue La consigue de cara ¿Va a ser útil esta alianza? A ver explícame Es útil Es útil Obviamente es útil Pero ahí es donde está El desafío que nosotros tenemos Como pueblo Como gobierno Y en construcción De un proceso De transformación De la sociedad ¿Por qué? Porque la... Si bien hay un proceso Como usted decía De cambio civilizatorio Ese proceso de cambio civilizatorio Bien de lo que nosotros Como proyecto Proyecto revolucionario Tenemos que afinar bien Y necesitamos Generar un proceso De cambio profundo De revisión De lo que estamos haciendo De revisión De lo que ha sido La política económica La conexión De la... De esa relación Pueblo Este... Economía Y generar un proceso De diversificación Con el tema De la inclusión Necesaria Para plantear En la geopolítica mundial Que camino Debe ser efectivamente Una construcción De un proceso Postcapitalista En nuestro caso Postrentista Y prosocialista Esa parte del desafío Que tenemos Bueno vamos a ver Si coincide Lo que tú estás diciendo Con lo que son La respuesta Que hizo Nuestra gente despierta En torno A la pregunta Que hicimos ¿Qué beneficio Le traerá A Venezuela La alianza Entre Brasil Rusia India China Suráfrica Los BRICS ¿Por qué Nicolás Maduro Se montó en un avión Y aquí estoy yo? Ajá Bueno Esto fue lo que respondió Un grupo de gente Seleccionamos algunas respuestas Que se parecen A la mayoría Arroba Libyan 9 Bueno El fortalecimiento De la región Esto ayudará A crecer Nuestra economía Al vincularnos Con nuevos convenios Con países desarrollados La otra Arroba Quintero 51 Ninguna Porque nos metimos En Mercosur Y a un año de eso Somos el país Con la más alta inflación De Sudamérica Y esto igual Pero eso no es consecuencias Del México Pero bueno Pero eso es su opinión Yo te voy a preguntar ahora ¿Qué piensas de todo esto? Arroba La Candelaria 944 Mejor y más progreso Porque son naciones Que se han desarrollado Y sus experiencias Se pueden absorber Y aplicar en el país Arroba Belinda 0301 La alianza Permitirá El fortalecimiento De países De Sudamérica Para que Entre todos Mejore la economía Con convenios Entre los bancos BRICS Y UNASUR ¿Qué rescata Y qué agregaría O qué aclararías De todo esto? Mira Rescato que Fortalece Las relaciones Con países Que son potencia Ahorita Y que se están perfilando Y le están Disputando El liderazgo De la geopolítica Mundial De Estados Unidos Dejamos de mirar Dejamos de que Nos sigan mirando Como el patio trasero De Sino que Con un perfil propio Con un nivel De relaciones Con un nivel De entendimiento Como Como países Que Que tienen Igualdad En cuanto a Su territorio Soberanía Etcétera Empezamos a mirarnos Con un perfil propio Acceso A recursos Porque estamos hablando De que el banco De desarrollo Es un banco Que va a apoyar El desarrollo De infraestructuras Y una de las limitaciones Que tiene América Latina Para obviamente Potenciar su desarrollo Es el tema De la infraestructura Acceso A estos mercados Pero también Nosotros tenemos Acceso Pudiéramos tener Acceso a tecnología Que es muy importante Entonces ahí depende De la forma Y las relaciones Con que se establezcan Estas relaciones Entre la geopolítica Mundial O sea que Es muy prometedor Es potencialmente Bueno para el país Depende de la habilidad Y la Sapiencia Con que nosotros Podamos entonces Incorporarnos Oye que hubiera Entrevista con Oli Millanchi Quedó chévere Yo te voy a invitar De nuevo No te pongas Así aprensivo Ya va a venir Nos vas a explicar Que estuvo chévere Y ahora cuando Habla del patio Tercero Yo lo que pasa Que estoy viendo Que los gringos Cuando ven el patio Te dicen Oye pero ese poco De árboles Y ese poco de agua Y ese poco de petróleo Se habían olvidado El patio Y se resulta Que eso es un patio Bellísimo Que se lo quieren coger Así mismo Ay 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 Así como no Entre todo Amor está pendiente Ya mirá Se nota un campo Que viene muy Muy enfruzado Esa es la ropa Que usan en el campo Ah por mí Ah por respeto a mí Buenas Pero también Que nos compromete Como país Nos compromete Dentro del proyecto Político Revolucionario Y nos compromete De cara al futuro Como latinoamericano Fíjate Países de economías Emergentes Tienen unas características Muy interesantes A ver ¿Cuáles son? Primero Concentran el 44% De la población mundial Casi la mitad Casi la mitad De la población mundial Si la población mundial Es más o menos 7 millardos de habitantes China Tiene como 1.300 millones 1.300 India 1.200 Rusia 140 Pero otros Bueno Es bueno que lo Lejan ellos Porque ya saben Cómo Claro ¿Cuándo llega Venezuela? Tendremos noticias Bueno De verdad que no sé El libro se publicó En diciembre Este diciembre pasado Pero gracias por la invitación Está bien Cuando lo traiga Este va a ser el lugar Donde tú lo vas a mostrar Y tendré ganas de leerlo De manera muy ávida Porque tengo entendido Que hay cosas muy interesantes Que pueden definir La conducta De ciertos actores Del mundo financiero Y cómo eso incide En las decisiones Político-gubernamentales Que tanto nos preocupan La guerra económica Y todo esto Bueno Oli Te invitamos Porque vimos que Maduro de repente Pum Se montó en un avión Y pum Y llegó a Brasilia Y se reunió Con ese montón de gente Con toda razón Porque los BRICS Brasil, Rusia, India China Y Suráfrica Se reunieron Después del Mundial de Fútbol Y empezaron a tomar Unas decisiones importantes Y para allá se fueron Pepe Mojique Se fue Cristina también Porque la UNASUR Y el CELAC Parece que Tienen un escenario propicio Para desarrollar Mercosur Cosas En ese contexto Se movió Parece que hubieran Agarrado El peso del mundo Y pum Los metieron en fortaleza Por eso es que es fortaleza ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está pasando allí? Bueno Ahí están pasando Cosas muy interesantes Buenas Es una de las Personas que ha trabajado Digamos De manera más directa En cómo Organizar Lo que Lo que se está organizando Desde hace tiempo O sea Organizar teóricamente Académicamente Lo que el pueblo está haciendo Que es su organización Ella tiene una maestría En historia Es profesora De la cátedra De economía política En la Universidad Central De Venezuela Y acaba de publicar Un libro Élites de poder Y capital financiero Bancario En Venezuela Entre 1980 Y 2009 Yo no he tenido La suerte De leerlo todavía ¿Cuándo llega a Venezuela? Está todavía En ámbito internacional Sí Lo están leyendo Primero El canal De todos Los venezolanos Yo también Tienes tiempo Que no vamos No te he visto Aquí hay un gimnasio Aquí en Venezuela Televisión Buenísimo Bueno mira Le damos la bienvenida A nuestra Primera invitada Que vale por 10 Después de esto Está justo José Agustín Campos Pero Vamos a reforzar Con él Se trata de Oli Millán Oli Millán Es economista La conocimos En tiempos Del ministerio De Wilma Castro Sotelo Antes De economía popular Antes Antes No En ese periodo En 2006 Economía popular Pero